Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Feliz Navidad para todos y en verdad que la pase usted muy bien. Esperemos que la haya pasado muy bien. Yo me estoy muriendo de frío porque me dio como gripa y entonces estoy así como de gallito suelto de suena y suena y suena. Bueno, pero bueno, feliz Navidad. Antes que empezar quisiera mandarle un beso y un abrazo a mi amiga Rocío Macías. Su papá falleció el día de ayer, el día 24. Y este, pues ya sabe usted, la tristeza y la tragedia de el 24 de diciembre. Aunque, si mi papá murió también el 24 de diciembre, el domingo, si muere el 24 de diciembre, si muere el 28 de diciembre, lo mismo. Perdón, pero tengo mucho frío, ahorita me voy a poner algo. Un abrazo, un beso Rocío, un beso. Ahora que falleció el papá de Rocío, me puse a pensar que Rocío y yo tuvimos la suerte de que nuestros papás fallecieran, o nuestros padres fallecieran cuando ya estábamos formados. Porque siempre, pues siempre hay la tristeza de que si eres niño, este, y fallece tu papá, pues este, pues te llevan la, el diablo, ¿no? Saludos, no te escucho cada vez, ah, te escucho cada vez que puedo. Un abrazo, feliz Navidad, Nino, saludos cordiales, feliz Navidad, Fernando, Luis Miguel Barona también, Laura García, feliz Navidad, Michelle, este, Isabel de las Puentes, feliz Navidad, Nino, 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 buenos días, feliz Navidad, feliz cumpleaños, mis mejores deseos, dice, eh, aquí Jorge Palacios, bueno, ya ven que hemos estado platicando de puras barbaridades, feliz Navidad, que un día que el ejército, que otro día que los gobernateros, que otro día que si Duarte se robó más o si se robó menos. Ahora le salió la de tres de tres, ¿por qué? No sé, yo creo que no tenían de qué hablar, mis mejores deseos, feliz Navidad, también igual, este, Isela de las Puentes, Nino, feliz Navidad, Dios te bendiga, saludos, saludos, dice, Arno, Arno, muchas felicidades, feliz Navidad, feliz Navidad, Nino, abrazo desde el Echahualcóyotl. Bueno, este, Nino, neta, me dejaste pensando mucho con los dieciséis pesos por litro, no pude ni dormir, no, 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 ni siquiera pienses en eso, piensa que el gasolinazo es todavía más alto, no va a ser dieciséis y diecisiete, este pepetoño que es el concuño de, de Carlos Salinas de Gortari, ya se le va a decir que va a ser entre el diez y el quince por ciento la liberación, y yo cada vez que escucho eso, de veras me aterroriza, ¿saben qué me aterroriza? Que tengamos gobernantes tan ineptos, es que no le encuentro de otra forma, todos los directores de petróleos mexicanos, métase a Google, y usted ve cómo todos son archimillonarios, pero todos, 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 todos son archimillonarios, este, todos robaron a manos llenas, todos se llevaron lo que pudieron, no, lo que quisieron, y más, ¿por qué? Pues porque petróleos mexicanos eran una mina de oro, pero para ellos, entonces cada vez que decían, es que hombre protege, ya también está con nosotros, Pablito, Pablo Hernández, gusto, gusto que estés con nosotros, feliz Navidad también para ti, Pablo. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos todo este, pues, no sé, dieciocho pesos, no mamen? Pues sí, es que a lo mejor es eso, ¿eh? Mira, a mí, ¿sabes qué me ha aterrorizado? Que, que, que no son claros, que no son precisos, que están así como, este, pues dando información, a, pues, no sé, de una forma en la cual no quieren, no quieren clavarnos el diente como lo van a hacer, esa es la palabra, no encuentro otra, pero lo van a hacer y lo van a realizar y lo van a llevar a cabo. Eh, José Zabaleta, feliz Navidades de Tijuana, Nino, Nini Martínez también, feliz Navidad, Pablo, eh, Pablo ya me había dicho, este, vamos a echar atrás la reforma energética, sí, pero hasta que gane tu jefe, el, 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 Nino, pero date cuenta que la canástica, la canástica, la canasta básica va a encarecer, no es cierto, siempre dicen lo mismo, todo va saliendo muy bien, no encarecieron los precios, estamos rompiendo la marca, estamos rompiendo el récord, estamos rompiendo, rompiendo, rompiéndonos la madre, es lo que están haciendo. Bueno, esto de la 3 de 3, el Nino, también ya está, ya está con nosotros, este, esto de la 3 de 3 es otra vacilada, de veras, por eso yo le puse 3 sin 3, es, es que no puede ser que ahora salgan con que, oye, este, saludos desde Tula Hidalgo, hay el cuento de que si eres tu leño o no eres tu leño, todo mundo quiere ser tu leño, dicen, fíjate cuándo va a Costa Rica, cuánto va a costar un kilograma de manzana, por ejemplo, no, a ver, nosotros no movemos nuestras hortalizas ni nuestros alimentos del campo por perrocarril, que sería lo ideal, porque es más económico, es más barato y es mucho más rápido, nos pueden ser perrocarril, no, por carretera, tú sabes lo que va a costar eso, sabes lo que se va a encarecer, los productos, ya no digamos de aquí de México a Ciudad Juárez o de Ciudad Juárez a México o de aquí a Tapachula, no, con tramos cortos, bueno, viene la recesión y no próximamente, José Ruiz, Marco Aguilar, Norberto Bernal, este, la luz y el gas, lo de la luz es un desastre, a mí me llegó un contrato en que me van a trasladar a no sé qué lugar, ahora le voy a poner en el Twitter que es una rata, este, los de la Secretaría de Energía, son unas ratas los de la Comisión Federal de Electricidad, ahí tengo el contrato, me mandaron un contrato, a partir de tal fecha se sesiona tu, este, tu, asunto de la luz a tal empresa. ¿Qué pasó? ¿Pero estás locos o qué? No, no entiendo, de veras, de veras no entiendo cómo están acabándose el país, no es joder a México, es acabarse el país. Resulta que generan picos de luz para incrementar el cobro, es que ahora sí no doy, no doy, no doy crédito. Feliz Navidad, que te la pases bien en compañía de tu familia, dice Manuel Santiago, igualmente para ti. Pero le platico lo de, lo de, lo de los diputados y lo del gabinete. Fíjense que ahora que sale lo de la 3 de 3, dicen que el gabinete el único que lo ha hecho es Pepe Calzada, es el único. Pero Pepe Calzada dijo que tenía una camioneta y a los legisladores les vale madre que haya gente pobre, ellos cobran un chingo al mes. Y aparte, aparte de que cobran, les regalan la gasolina. Digo, eso es lo más espantoso. Marco Aguilar, feliz Navidad, querido Nino. Miguel Ángel Alarcón, también feliz Navidad. A todos ustedes también, feliz Navidad. Bueno, de los gobernadores ya 22 ya presentaron su 3 de 3. 10 no lo han hecho. Ahorita les doy los nombres de los 10. Master, Dios te bendiga. Gracias. Este, Carlinda Rojas, feliz Navidad desde la Ciudad de México, Vegazón y también ya está con nosotros. Pero, ¿qué sucede o qué ha estado pasando en esto de la famosa 3 de 3? Fíjese, de los gobernadores faltan 10. ¿Por qué no lo han hecho? Pues porque se robaron mucho todos. Norma Gil también ya con nosotros. Manuel Santiago Hernández ya está también con nosotros platicando. Pero fíjese, estos 10 gobernadores que faltan, pues es una vacilada también. La policía de Costa Rica anda al tiro porque al parecer Duarte anda por allá de la ratota. O sea, ¿sabes de qué me acordé ahorita? De Óscar Espinosa a Villarreal. Óscar Espinosa a Villarreal se subió en un avión hacia Canadá. Era la rata de aquí de la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Cuando le entrega el gobierno a Cuauhtémoc Cárdenas. Sale en un avión a Canadá y todo el mundo dijo, ¡ay, va a Canadá! Y que se regresa por otro avión, pero hasta Costa Rica. Entonces, por eso tardaron en encontrarlo y en localizarlo. Pero llegando a Costa Rica se compró una casa o retó una casa, una casa en una zona residencial. Pues estaba bien fácil agarrarlo, ¿verdad? Si hubiera ido a un departamento, a lo mejor se hubiera quedado por ahí. Que lance la primera piedra del legislador que no tenga sorpresa fantasma como Duarte. ¡Los moches! ¡Los moches! Si agarran ahorita a un policía y le dicen, a ver, como policía ganas, no sé, 10 mil pesos mensuales. ¿Por qué tienes esa casa? ¿Por qué tienes ese coche? ¿Por qué tienes ese reloj? Y aquí no. Aquí estos güeyes tienen todo lo que quieran y no les hacen absolutamente nada. Oye, no puede ser que César Camacho, el ex gobernador del Estado de México, ni no porque yo, porque ya no López Portillo en su informe, este, la máxima actuación, este, nos saquearon pero no nos volverán a saquear. ¡Voy a defender el peso como un perro! Pues, pura madre valiosa, pero, en fin. Pero, este, ¿qué sucede con todo esto? Yo, yo te hubiera, no alcanzo a entender, no alcanzo a entender o no alcanzo a comprender cómo César Camacho, con toda la lana que ha hecho como gobernador, y con toda la lana que tiene, Lord Hublot. No, Lord Hublot no es él, él es el de los relojes, Lord Hublot es de Ernesto Néver, Ernesto Néver es el que lo agarraron con su Hublot. Un kin, ¿eh? Durazo también lloró cuando lo agarraron. Sí, no que era muy machito el güey, pero de carcajada. Marcos Aguilar, ja, 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 no te rías, Nino Adorado, felicidades. Lalo Manzano, te mando un abrazo con todo mi cariño y con todo mi respeto y con toda mi admiración, además, un personaje como Lalo. Rav Catave, muchos besos, Rav Catave. Carlos Águila, oye, Quentlanepantla, él vive Tlanepantla, por eso le iba a decir, oye, Quentlanepantla, Denise Ugalde, 500 mil pesos de Navidad, de bono navideño. ¿Cómo está eso, Carlos? ¿Ya sabías eso? Ayer que me enteré, dije, ¿cómo Denise Ugalde, la hija del presidente municipal? Perdón, la presidenta municipal, no, no, su papá Arturo Ugalde no es el que gobierna eso, ya lo sabemos todos. Carlos Águila, ya, Nino, ya, un abrazo. José Rodríguez, también, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, entonces, regresando a esto de los senadores y de los diputados, de veras, yo no alcanzo a entender o no alcanzo a comprender cómo le hacen para vivir así. César Camacho tiene un contrato con el gobierno del Estado de México, Carlos Águila, muy mal, dice, un contrato con el Estado de México, les da de desayunar, comer y cenar a los internos. Ivón Bustos también ya está con nosotros. Y él gana 28 millones de pesos mensuales. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahora, él cobra 128 pesos por interno. Holandino, Martín Juárez también. Le dieron el amparo al mandarle que, ¡ay! Al mandril que mandrió a Ana Guevara, Nino, ¿qué es eso? ¿Cómo que si era policía del Estado de México? Y ni la hacer en el torito, dice, bueno. Bueno, pero, a ver, ¿qué pasa con este güey del César Camacho? 128 pesos él cobra. Y en los otros reclusorios del país se cobran 55 pesos. Puta, pues qué contrato tan padre, ¿no? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué descuartes de Rubiel o qué? Martín Juárez, saludos, Nino. Stephanie Hart, te mando un beso, Stephanie. Bueno, esto es así la famosa 3 de 3. Pero de los diputados, espero que César Camacho haya hecho la suya, 124 diputados han hecho su 3 de 3 de 500. Y en los alcaldes, agárrese, agárrese, porque no se ve usted acá. Agárrese, por favor, agárrese fuerte. 64 alcaldes de 2,478. Así como usted lo escuchó. Vega Sony, Iván Calderón, ¡Feliz Navidad! ¡Saca el recalentado, Nino! ¿Y quién crees que hoy a comer? ¿Los diputados podrán dormir tranquilos? Yo no sé si van a dormir tranquilos, pero en el 2018 no va a haber cacería de brujas, va a haber cacería de ratas. Yo creo que en diciembre del 2018 esto va a ser así como la hecatombe. Iván Calderón, este... Ah, quería sacar a yo el recalentado. Está bonito tu sombrero. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Hasta que lo vieron! Me venga a poner mi cachochapa. Dije, voy a cenar sombrero. Voy a cenar sombrero. Eduardo Romero, está bonito tu sombrero. Muchas gracias. A todos, es ganancia para ellos. Creo que es un círculo vicioso. ¡Feliz Navidad, Nino! No es un círculo vicioso, son una bola de rateros. Mira, yo creo que antes robaban. No sé, robaban, pero no con el descaro de ahora. No con el descaro de ahora. A ver, ¿qué pasa con el caso de los que no han presentado su 3 de 3? Esa 3 de 3 es una mamada, y así lo ha dicho Fox, y así lo ha sostenido Fox. ¿Tú crees en la de López Obrador? ¿Tú crees en la de Margarita Zavala? ¿Tú crees en la de Pepe Calzada? ¿Tú crees en la de Ricardo Anaya? Yo no creo en ninguna de esas. En ninguna. Olvídate que si es López Obrador o si es Margarita Zavala. Margarita Zavala no tiene coche, pero su esposo, el expresidente, sí tiene 3. ¡Ay, qué lindo! Pepe Calzada, nada más tiene una camioneta. Ya está dedicado al porqui de España. Le van a dar para sus turnos en la cárcel, porque aquí las va a pagar. Pues sí, eso es cierto. Pero, muchas felicidades, Nino, como siempre. ¡Ay, gracias! Gracias, hombre, protege. No habrá tambo. ¿Qué habrá este? ¿Qué? ¿No habrá tambo? ¿No habrá tambo? ¿Habrá ladrón? ¿O qué? ¿Qué? Vamos a hacer, soportando. Mariano Rojas ya también está con nosotros. Pero, este, sí, verás. Nino, eres bien ching. ¡Ay, mong! Me caes bien. Me caes bien. Me caes bien. ¡Neta! ¡Feliz año! ¡Feliz año también para ser! Tengo como gripa. O sea que, si aguantan, no voy a contagiarlos, porque por más que estornude, me va a tapar. Pero si ven que nada de eso me tapo, no se preocupen. Esto no traspasa y llega hasta sus hogares. Bueno, a ver. Moreira, ¿por qué no ha presentado? ¡Andas, pedo! ¡No! Mira, ya siempre me dicen lo mismo. No sé por qué siempre me dicen que ando pedo o que ando borracho. ¿Sabes que me tomé toda la noche una copa? ¿Sabes por qué? Porque no soy así como, así como muy bebedor, bebedor. Yo creo que los votos descansaron hoy, Nino. No, ahorita le doy un madrazo a alguien y puta, brinca. ¿No te acuerdas, Pablo? Ese día entre pedo y puto no me la acababa yo. Alejandro Sordo. ¿Crees que Videgaray sea el presidente en 2018? Yo no creo que sea Videgaray el presidente en 2018. ¿Quién iba a controlar el país a partir del 2018? Sí. Sí lo creo. A solo que, a solo que pierda el PRI. ¡Ya estás en pedo, Nino! ¡Tu playera! ¡Wow! ¡La neta! Está bonita, ¿verdad? Está bonita. Bueno, a ver. Moreira, ¿por qué no ha hecho su 3 de 3 con todo? ¿Y qué es una mamá? Alejandro Sordo. Bueno, ya saludé, Claudia Morales. ¡Feliz Navidad desde las pirámides! ¡Wow! Ese es muy... Esa es una magnífica señal. Tultepec afectará a elecciones del Estado de México. Mira, lo de Tultepec salió como el cohetero. Si fue peña... ¿Por qué fue peña? Fue por la foto. Fue a tratar de aparecer de que es el bueno. Si no hubiera ido, es un presidente de lo peor. ¿Cómo es tan pésimo este presidente que ni siquiera se presentó? Lo que estuvo mal es Eruviel. Porque Eruviel se está presentando a diario, pero se sacó Celtis la primera ocasión para hablar de los hospitales, la vida hospitalaria, los hospitales del Estado de México que son maravillosos. Ese Moreira hizo que la autoridad de España le ofreciera disculpas y le devolviera su pasaporte. Sí, pero le dijeron cuidado porque en Estados Unidos usted está buscando el EPBI. ¿Cuál crimen ha organizado o fue un accidente? No lo sé. Fíjate que ayer en la información de Tercel, si tú tienes en tu teléfono, observa que dice un nino, así se dice, un nino pudo causar la explosión. Acuérdate que en lugar de poner un niño, pues pusieron un nino. Bueno, pues me han pasado los memes por todos lados, pinche nino que andas haciendo explosiones y todo eso. Bueno, pero regresando a lo que te platicaba yo de Eruviel, Eruviel, ¿qué necesidad había de ay, miren, una serpi desde aquí, desde el hospital? Ay, no, no. Es que es como el cohetero. Si vas, quedas mal. Y si no vas, quedas peor. Los pinches gringos están más ocupados en que llegue Trump. Moreira les vale sorbete, eso es cierto, eso es cierto. Carlos Aguirre, feliz Navidad. ¡Carlos! Ahí está en Reynosa, Tamaulipas, mi cuate. Te mando un abrazo, te mando un abrazo. Este, ay, eso sí me encantó. Antonio Navarro, no lo puedo decir porque se va a oír muy mamón, de que lo diga yo, pero este, gracias, gracias, en serio, en serio. Que así es mi voz también, así. O sea que, no la puedo. Mira, cuando empecé a trabajar en esto me dijeron que, con esta voz, pues digo, imposible, porque tengo un punto nasal. Entonces tenía yo que ir con un foniatra para que me enseñara a hablar en el momento que estuviera yo sacando el aire. Y no que, nunca quise ir y ya, pues me quedé así. Está más, bueno, Michelle Obama, que no, 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 es otra cosa. No me quiero meter, no me quiero meter ahí, no me quiero meter ahí. A mí me gusta Michelle Obama. A mí, a mí, a mí. A mí me gusta. Este, Maite Romero, ya también está con nosotros. Pero a ver, Moreira, ¿por qué no hace su 3 de 3? Nada más que ponga, soy honrado, soy honesto, no me he robado nada, el ratero era Humberto, mi hermano. Porque ahí son Caín y Abel, se están peleando todo el tiempo por ver quién se robó más. Pero faltan 37 mil millones de pesos en Coahuila. Y Coahuila no es la Ciudad de México, no es el Estado de México, es un Estado mediano en donde no sé cómo carajo se robaron 37 mil millones de pesos los Moreira. Y ahora este cínico de Humberto va de candidato a un partido que se llama, no sé qué, Diputados Jóvenes, no sé cómo se llama, y lo van a promover, lo van a lanzar, lo van a lanzar, pues él está haciendo este partidito. Ya sabes que cada quien hace aquí su partidito y lo hace López Obrador, lo hace Dante Delgado, lo hacen los chuchos, cada quien hace su partidito. Bueno, ya los chuchos ya no tienen nada. ¡Eres lo máximo! Dice Baite. Un besote, un besote. Baite. Y entonces, ¿por qué no les hacen nada si robaron tanta lana? Porque se protegen los unos a los otros. No entiendo otra cosa. Oye, Nino, ¿y Graco en Morelos? Pues Graco no es la rata, la rata es su hijastro. Bueno, claro, obviamente con la autorización. Se hicieron la vista gorda allá en Hacienda. En Hacienda no ven a los gobernadores, a nosotros, puta, que no nos falte un pinche peso, porque... Y al que se roba un pinche gancito de Oxxo, lo mandan a la cárcel. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Leticia Gómez, Portugal. Nino, un abrazo, yo te mando un beso. Leticia, yo te mando un beso. A ver, Omar Fallaz, ¿por qué no ha hecho su 3 de 3 y acaba de tomar posesión? Está re fácil. Digo, llegando, llegando, su 3 de 3. Las mentiras que ponen Omar, tú también las puedes poner, porque tienes nomás una camioneta. Todo el mundo dice que tiene una camioneta, no sé por qué les da tanta pena, o qué, o tanta vergüenza. Pero bueno, hay uno que se llama Mariano González Zarul, usted no sabe quién es, este güey es el gobernador de Tlaxcala, pero ni ruido hizo. Sandoval de Nayarit, tú tampoco hizo ruido. Omar Fallaz, también está coludo, es un sistema ratabala. No, 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 ratabala es tan grueso. ¿Qué va a ser ratabala con 75 mil millones de pesos? Puta, ni para esconderlos, te los van a robar ratabala y te va a doler el estómago, te va a doler el estómago. Bueno, está Kiko de la Vega, esta de Kiko de la Vega tiene una historia, así, yo si fuera, ah no, pero ya los televisos no hacen telenovelas, porque iba a decir, yo haría una telenovela con este güey. Empezó con una casa de empeño, era un pobre ser humano, después fue el presidente municipal de la ciudad de Tijuana. Más adelante, el Partido Acción Nacional lo hizo gobernador. Ratabala no podrá esconder esa lana ni enterrando, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ni enterrando, ¿cómo están albureando? Este, Miguel Ángel alargó, oye Nino, Graco en Morelos, sí, Graco en Morelos, o sea, llegó con, a ver, Graco se le olvidó que era un luchador social, que era de izquierda, que él llevaba, pues no sé, un objetivo diferente, puso ahí a su hijastro y se pusieron a robar. No es albur, bueno, entonces si no es albur, entonces no la puedo enterrar, ya, ya, me quedó claro. La mente cochambrosa la tengo yo, no tú, para que veas, la mente cochambrosa la tengo yo. Pero, a ver, está, este, a ver, Rolando Zapata, este güey ese de Yucatán, ya sabes que si pasa algo nos vamos a vivir a Yucatán y no pasa nada. Fíjate que a mí me pasa algo muy simpático en Yucatán, sabes que voy a Yucatán y todo el mundo me dice, adiós paisano, y yo, ah, paisano, y me dicen, pues si naciste en Puebla, güey, ¿por qué eres paisano? Porque el apellido Canul, este, creen que, pues, yo me he apellido Canul y soy Canul, pero el apellido Canul es, es yucateco. Este, Kiko de la Vega, entonces, le estaba yo platicando de este güey, empezó con su casa de empeño y ahora es archimillonario, tiene centros comerciales, ¿cómo le haces, carajo? En tan poquito tiempo. Perdón. Todavía no termina el sexenio y ya tiene tanta lana. El bronco, por y se va en seis meses, no sé a dónde se vaya a ir, pero bueno. Este, oye, Nino, AMLO, ¿por qué se queja de todas las ratas del PRI? ¿Y él es igual? Este, a ver, si él tiene su partido, ese es un negocio. La plusvalía del poder, a ver, los partidos políticos no son partidos políticos en busca de la democracia o para practicar la democracia o para lanzar o tener a los mejores candidatos en cada evento de elecciones. Es un negocio para ver cuánto carajos me robo. Esa es la palabra. Recuerden que los partidos políticos no tienen, no sé ni por qué diablos no tienen que hacer o presentar este, números. Entonces, ¿a quién le rinden cuentas? ¿Se lo roban y ya? Deberían de rendir cuentas y sin eso. Ay, me mandaron unos huesotes. Pues no sé de quién sea, pero pues está me mandando unos huesotes. Este, Eduardo Romero, ¿no habrá algún vengador anónimo que se tisne a estos rateros? No, pero no es que los maten, no, eso no me gusta. Sí, pero el pinche AMLO siempre anda quejándose. Bueno, aquí está Kiko de la Vega, pues ya tiene un chiste. Uy, más besos. Enloquezco. Bueno, este, Kiko de la Vega, Ratabala también no ha presentado. Bueno, Ratabala si presenta los secuestros al güey con todo lo que se ha robado. Además, Ratabala, ¿cómo le va a hacer Tony Gale por pagar todo lo que te robaste? Ríete, Nino. Ja, 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 ya. Estos de Periscope están, esa pinche Ratabala. No me oigan decir buenas palabras. Ja, 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 ja. Bueno, este, ¿en qué íbamos? Ya se me olvidó Carlos Águila. Los hijos hermanos del PEG ahora son dirigentes. ¡No! Los tres hijos han sido dirigentes de diferentes sitios y lugares. A ver, a ver, Si es una presidencia de la república Pues no puede ser heredarla Aunque aquí sí se podría Aquí no veo el problema Pero en un imperio como el del peje Él puede abdicar la corona Y dejar a alguno de sus tres hijos No ves que en la 3 de 3 No le cuadran los números Porque les dejó sus casitas a sus hijitos Pero se le olvidó avisarlo Ay, de verdad nos ven regüeyes Ay, más besos Ya, te quedan tres días de vida viejo Ya aparecieron los bots Lo de mover a México es tan falso Como el secuestro de Diego Debería secuestraron a Diego O puede también así como las Kardashian Para salir en la tele Viva Hitler No, mi madre Bravo Nino José Manuel Ballesteros Hola José Manuel, ¿cómo estamos? Daron Trump Malova Del Partido de Acción Nacional Ja, ja, ja Ahora sí me río Ahora sí me tengo que reír ¿Cómo ponen a Malova en el Partido de Acción? Las Kardashian Están caderonas Ah, no calderonas Calderonas Que quede claro Para que no vayan a pensar que Era así como Así como un tiro para otro lado Ya sabe usted para el Partido de Acción Nacional Ojalá ponga el muro Y no pase nadie Y no paséis a los Estados Unidos Dice Y siguen los besos y los corazones Para su madre Pero no ve el nombre No, no No veo Bueno, este Pero, a ver Esto, esto de veras No sé, no sé ni cómo Interpretarlo Malova del Pan Le platico la historia de Malova Para que la sepa usted Malova era empleado de Juan Sigfrido Millán Juan Sigfrido Millán Era el cacique del Estado de Sinaloa Recuerde que el cacicazgo era Pues por la parte política De Juan Sigfrido Millán Que se lo dejó, obviamente Este Tiene a su madre Pinche Duarte Bueno, eso ya es Tú se lo dijiste Ay, pues no Que anda en Costa Rica, ¿no? Malova Maloma es un cantante Pues ya no sé si es un cantante este güey Pero Este güey ¿Era panista? No Era priista Y era empleado de Juan Millán Bueno Pero cuando llegó César Nava El secretario particular de Felipe Calderón A rogarle que fuera El candidato de esta alianza PAN-PRD Para sacar al PRI Del Estado Este güey aceptó Ganaron Y de panista nunca ha tenido nada Primero fue empleado de Juan Millán Y ahora es empleado Obviamente del nuevo cacique Que es este diputado Que puso a Kirin Ordaz Entonces Pues este Pues no le veo Claro Pues maloma de pan De panista No tiene absolutamente nada Y que está Ay que está entregando Buenas cohetas Dicen Porque es una persona honrada Y honesta Ay maloma Es encantador Nino también lloró El cuao En cuernabaca Y se quejó Del ojete de Graco Y de su hijo No es su hijo Su hijasto No es lo mismo Ser hijo de Graco Que hijo De la esposa de Graco Pero además Con el consentimiento de Graco A ver Que pasó con Fox Sus hijastros De parte de él Que llevan su apellido Pues si robaron Lo hicieron Sin escándalo Pero los de la martapa Su madre Se robaron todo Pero todo 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 No tenían Llenadera Los Las ratas Que tienen Los Briviesca Bueno Ah pero el papá Dijo Ay sí Sí Yo fui un mal padre Pues claro Estos güeyes Lo que querían Era la lana De la presidencia De la república Rocío Que invite Ni no invita Al recalentado Pues órale Los por aquí Valoba fue en coalición Con el PAN PRD Eso dije ¿no? O no dije eso Bueno Fue con el PAN PRD A ver Carlos Tú quizás escucho esto Si no me corriges Cuando fue a verlo César Este César Yáñez Era No 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 Era César Yáñez César Nava César Nava El secretario particular De Felipe Calderón Es que no querían Darse la Cloutier Los panistas No querían que fuera Cloutier Entonces Se fue este güey A ver A Maloba Le pidió Le rogó Se le hincó Y Maloba dijo Bueno está bien voy Entonces fue con el PAN PRD Pero siempre ha sido Priista De hueso colorado O sea Ahora lo ponen En el PAN Es cierto Era el empleado De Juan Millán Y ahora es el empleado De este cuate Que su hijo Es el presidente municipal Allá En tu estado Entonces Este Pues digo Pasó de Ser empleado de uno A ser empleado de otro Cacique Pero por lo menos Este lo va a proteger Porque pues este manejó La dirección De comunicación social Del presidente Peña Durante muchos años Seis años En el estado de México Y casi 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 Yo creo que tres años Tres años aquí En el gobierno De la república Maloba Rocío Hernández Que invita el nido Al carro recalentado César Nava Era el mandadero De Cloutier No No, no, no César Nava Lo puso Este cuate Felipe Calderón En Petróleos Mexicanos Era el abogado De Pemex Es el güey este Que compró El departamento Este de Polanco Que todo el mundo le dijo Oye güey Este departamento Vale 20 millones No es cierto Yo no compré en oferta 7 millones Así es Y el PRD Se colgó De la oportunidad Es cierto Este Carlos Lo sabe bien Por eso le pregunté Está bien Entonces Gracias Carlos Entonces ¿Qué pasa con este güey? Pues ahí está Digo Digo Maloba de De Panita No tiene nada Bueno Pero a ver Manuel Velasco Tampoco ha presentado Sus tres detretos Con todo lo que se ha robado Para el partido verde Yo creo que ahí Sesma Le mete mano a ese dinero ¿No? O el niño No El niño verde A ver Los dueños de los partidos López Obrador El niño verde Dante Delgado Los chuchos anteriormente Actualmente peña En el En el Manuel Velasco Ratota De Chiapas Y después viene Arturo Núñez De Tabasco Arturo Núñez ¿Por qué me has presentado Tu tres de tres? A Granier Lo metieron a la cárcel Digo Pues ya lo metieron A la cárcel O sea Tu antecesor Está en la cárcel A lo mejor Porque tú lo empujaste ¿No? Y por eso no quieres Meter tu tres de tres Y bueno Yo no creo en la de Zabala No creo en la de Ochoa La de Ochoa Tampoco la creo Ay no puede ser A ver Primero dijo Hay una en que dice 150 taxis Después 120 taxis Después 80 taxis Yo no alcanzo A entender Maite Saludos Hola hola Manuel Velasco Se cree mucho Porque se casó Con Anaí Bueno Está buenísimo La Anaí Pero este A ver ¿Qué pasa con Con esto de Enrique Ochoa? ¿Tantos taxis? ¿Para qué quieres tantos taxis? Si tienes doctorados Maestrías Y te pones a competir Con los taxistas ¿Pero para qué? Una flotilla de taxis ¿Pero por qué se permite Una flotilla de taxis En los tiempos de Brad? Armando Quintero Que era el director ahí Pues le vendió Las placas a este güey Él dice que pagó De contado Mod Díaz Te mando un beso Mod Este Tu sombrero Es de la isla de Es como de la isla De Gilligan Sí, cierto No, porque Ese era así como Más colgador ¿No? Este ¿Te acuerdas de De las panteras? Sí, su hermano era El hermano de Armando Quintero Era el dueño Bueno, no el dueño El que manejaba A las panteras Y a los taxis piratas Andrea Puente También ya está con nosotros Pero, a ver Regresando nuevamente a esto Porque no se me vaya a ir El avión Este Enrique Ochoa Él dijo que pagó De contado los taxis Pero A ver Enrique Tú en Pues en varias ocasiones Has mencionado Distintas cifras Y eres un hombre brillante Entonces no creo Que tengas que equivocar A cada rato Quintero lo que tenía De pelón Lo tenía de rata No, de tranza De tranza dice Pero, a ver Ivón Este Usa más sombreros Ninos Te ve bien Ay Ivón Después de eso Que me dijiste Ya no voy a querer Usar cachichas En toda mi vida Gracias por lo que dijiste Pero ¿Qué sucedió Con este Enrique? Pues ahora que sale Lo de los taxis Dice que pagó De contado los taxis Los taxis son muy baratos Enrique Las placas Cuestan un platal Porque hay que dar Una mordidota Porque tú no eres Fíjate No eres gestor De tránsito Y la otra Carlos Arturo Núñez Allá El Logomoco Peruano De Derbez Este Que elaboren una ley Para que firmen contratos Por seis meses O trabajo determinado A los políticos Con definición de sueldo Fijo Y el que no De resultados Que sea despedido Puta Nos vamos a quedar Sin políticos A ver Dicen Político ¿No has visto los sinónimos? Político Sinónimo de político Ladrón No ¿Qué pasó? Hay excepciones Tres o cuatro Pero hay excepciones La excepción Confirma la regla Oye Entonces Este güey De un saco Tanto dinero Para pagar Tantas mordidas De los taxis Pinches placas No es como Ochenta mil pesos Fíjate Ochenta mil pesos Nomás multiplícalo Por la cantidad Y eso es en cash Cash Como decía Cedillo No tengo cash Tenías que llegar Con el cash Para que Armando Quintero Te tuviera ahí El juegote de placas Y órale güey Ah taxi Bueno pero No entiendo Por qué Enrique Ochoa Quiso entrar a la línea Y negó al PRI Después Compró taxis Y se volvió taxista O no se volvió taxista Porque si tiene doctorados Y maestrías No me alcanzo a comprender Y ahora llega A los eventos Aplauden mucho A mí no me cae mal No me cae mal Porque se me hace Que hay que ser Muy difícil Ser tecnócrata Para convertirse En político Que yo no creo Que sea lo mismo Hasta rentadas Le sacas casi Dos mil pesos al mes Fíjate Eso está bueno Pero él no Porque compró los taxis Ah ya no me mandes Más besos Que no me otros nombres José Antonio Varona También ya está Con nosotros Este Abajo Los tecnócratas Había un pleito En los tiempos De No sé si De López Portillo De quien Que eran Que eran tecnócratas Contra políticos Y Alejandro Carrillo Era el hijo De un gobernador De Sonora Era el que manejaba Lo que tenía que ver Con los políticos Contra los tecnócratas Era así como un pleito Estaban luchando por el poder ¿Dónde está la buenota De tu asistente? ¡Eh! No vino Que no quiso venir Que es día de navidad Que ella no trabaja No contaban Con la astucia De Uber Puta Que madrazo Les dio Uber No, no, no Mira En el Estado de México En Atsapán Los coches Están desvencijados De los taxis ¿Por qué? Pues porque Pues para ir A las famosas revistas Llegas con una lanota Y ya Te arreglas Con el gobierno Del Estado Creo que ahorita Está Isidro Pastor Ahí cobrando Por la lana De Por los taxis Creo que es dirección De Es dirección de algo No me pregunte ¿Qué? Pero Isidro Pastor Es el que está ahorita Enfrente de este negocio Y entonces Pues no vas Y te hagas tu lana Y llegaron las Uber Llegó Uber Y les partió Su mandarina en gajos Entonces llegas A algún sitio A algún lugar Y ves así como Los taxis formados Y van llegando Uber, Uber, Uber La gente empezó A usar Uber Empezó a usar Uber Empezó a usar Uber Y cuidado Y les pegó Pero durísimo Como dice Ivonne Es cierto Es cierto No Los taxis No están como Los de la Ciudad de México Los de la Ciudad de México No están tan pregados Porque en el Estado de México No tienen taxímetro O sea Te cobran así Este güey Trae sombrerito Pues cóbrale más No trae sombrerito Pues se ve medio jodidón Pues cóbrale un poquito menos Pero tampoco Muy barato Porque si no Pues El negocio Hay que pagar la cuenta Porque ahí son trabajadores Del volante Ahí no he visto yo A los famosos dueños O no he visto A los Enrique Ochoas Tus lentes son los que usa Bono Ojalá Ojalá Hijo de su madre Los vendí Se los llevaba yo ahorita A Kiko de la Vega No es que tiene casa de empeño Para empeñárselos al güey ese Son de los de enabonos Sí 12 meses Sin intereses Bueno Marta Aparicio También Entonces esto de la 3 de 3 Ya Bueno Ya me cansé de la 3 de 3 Ya me harté de la 3 de 3 Porque es 3 sin 3 Pepe Calzada Nomás tiene una camioneta La Zavala no tiene camioneta Pero su esposo Que era expresidente Y tiene 3 coches Ay que bueno Que tiene coches Yo pensé que no Ay Miguel Márquez Ay Este es de los mochitos Así de los persinados Esto es Esto es del yunque El yunque son esos Pues que le diría yo Los radicales de la derecha Así como López Obrador es el radical de la izquierda Pues esto es Lo opuesto Y ellos pusieron a Miguel Márquez Oye Miguel Te faltan 8 mil millones Que los taxis Usen aromatizante Antifuchi Si porque de repente Subes y dices Ay en la mano Este güey le huelen las patas O le huele la Esa también Y pues si Antes dicen que ponían Que de vainilla No Unas bolas Así De vainilla Para que no apestaran Pero a ver Por qué diablos No tienen taxímetro Es lo que no alcanzo a entender Cuanto tienen que darle Al gobierno del estado de México Para no Pues por eso todos Salen de ahí Ricos y multimillonarios Y si no pasa Pues ahora que salga Va a salir con Anda pedo el pedo No 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 Saludos desde Monterrey Ey Nino Siempre estoy viendo La repetición ahora En vivo y en directo La chica Fresita También te saluda Vivemos en un país De austeros No entiendo tanto pobre Pero ¿Cuál austeros disputa? Todos están Pero metidos en la lana Nino Oigan en América Uy, uy, uy Va a ser bueno Oigan en América Pues los tigres No cantan mal Las rancheras Va a ser un llenazo Va a ser un llenazo En 25 de diciembre Yo nunca había visto Un encuentro de fútbol Aunque, aunque Antes de que me digan cosas En Estados Unidos Se juega El día 31 El día primero Pero es fútbol americano Estaban acostumbrados Ey, pinches tigritos Pinches tigritos Dice Eh, feliz navidad Nino Este, gracias Nino Vas a lo Américo ¿A quién le vas? Pues, no Mira Así que digas Que americanista Americanista De huesos valorados No, si te digo Del equipo No, no le voy a cruzar Para que no me empiecen A tirotear Es el único Que no le iría Nunca ganan Cabrón Dijo O sea que Bueno, ya me voy Porque ahora sí Ya no puedo ni hablar A ver Fíjate Faltan Aristóteles Sandoval De presentar 3 de 3 ¿O ya la presentó? ¿Te gusta ver Ganar a la American Y no invitanos A la peda Porque ya estás Hasta atrás No, hombre Te a ti que no tomo Y vos gustos ¡Tigres! Y bueno Se ve que eres regia Se ve que eres regia Hay un cuate Zambrano El dueño Del cemento Que era así Como súper Súper tigre Y mi tocalle Es su hija Nina Ella es allá De Monterrey Ya te alburearon Minino Y no te diste cuenta Puta Pues no me di cuenta Que pusieron Oye Un día El polo polo Me albureó Entonces me dijo Ya no te puedo alburear ¿Por qué me albureaste? Sí, pero eres regüey Ni cuéntate Entonces ella me decía Me dan cosas Alburearte Al aire Al aire Y no me di cuenta No me di cuenta Bueno, a ver Yo no le creo A la 3 de 3 De Aristóteles Nos estamos riendo Un chingo De cómo hablas Ay, cómo quieres Que hable Y este De Aristóteles Sandoval No se la creo A Miguel Marquez Tampoco se la creo A Silvana Aureoles Tampoco se la creo A Murat Tampoco se la creo A Yunes Puta Oye Yunes Y los depas De Nueva York ¿Quién los compró? ¿Tus hijos o tú? Porque Pues decían Que Duarte Y tú Ahí sí iban A ver quién era Tenía más lana Y bueno Pues este Ay Alejandro Moreno Este güey Antes era panista Él trabajaba Con los de Oceanografía Pinche polos De un alburero Está pelón Con suelas De ya Con eso Este El polo Polo Bueno Y este Pero qué pasa Con este Alejandro Moreno Pues fíjate Que Alejandro Moreno Él estaba metido En lo de Oceanografía Con Paco Gil Díaz O sea Robaron con Oceanografía Pero a Pasto Y se robaron Todo lo que pudieron Ahí con Panamex Eso le costó El trabajo A Medina Mora Eso le costó El trabajo A Javier Arruguinaga Que era el vicepresidente De De Panamex ¿Por qué? Porque estas ratas Se llevaron todo Pero ahora Alito Moreno Todos le dicen Ay Alito Y Alito ya No sé qué Lo hizo gobernador Él era Con pinche De la familia De Muriño De quién No sé Creo que de su hermano Del papá O no sé De quién Acuérdate que Era este campeche Entonces pues Ahí le metía duro A la rateada Se fue a Oceanografía Robó mucho Y ahora Pues nomás Dio el brinjito Y dijo De Panita no tengo nada Yo soy priista Viva el pri Nos vamos Buenas tardes Pareciera Con gustos Besos Nino Y feliz navidad Feliz año También para ti Te mando muchos besos Bye Nino Marco Aguilar Buenas tardes Muchas muchas gracias Mañana hablamos de fútbol Día de fútbol No sé casi nada ¿Vas a ir a ver a Bolo ¿O no? Yo a Chayam Pinche Nino Bueno Buenas tardes Muchas gracias Muchas muchas gracias Por haber estado con nosotros Me despido Usted mi nombre es Nino Canún